Milenio Digital 9 de febrero de 2018 12 menos 5 de la mañana estás cansado de las precampañas, no te preocupes, estas se terminan el domingo 11 de febrero y, aunque ya no verás a los precandidatos hasta en la sopa, todavía habrá decenas de spots de los partidos políticos. Del 12 de febrero al 29 de marzo es la intercampaña, un periodo entre la precampaña y la campaña que sirve para que los partidos políticos diriman sus diferencias y lleguen a un consenso para elegir a sus candidatos. Te recomendamos, INE ve alerta en elecciones en 22,6% de secciones de México de acuerdo con la consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Pamela San Martín. Este periodo no es para una contienda entre partidos o candidatos, tenemos la precampaña como una contienda interna, la campaña como una contienda externa y la intercampaña se pensó para dirimir los conflictos al interior de los partidos. Explicó en entrevista radiofónica, que está prohibido en la intercampaña. En el periodo de intercampaña los precandidatos no pueden hacer eventos públicos o al aire libre, es decir, adiós a los mítines. No se puede llamar al voto ni gastar recursos con fines proselitistas. Los presidenciables no pueden aparecer en los spots de sus partidos, además cualquier propaganda debe ser genérica, sin presentar propuestas o promociones. De no cumplir con estas restricciones, los aspirantes a la presidencia podrían ser castigados con sanciones que van desde amonestaciones públicas, multas y en casos extremos la pérdida del registro, que sí está permitido en la intercampaña. Los precandidatos sí pueden aparecer y dar entrevistas en los medios, aunque deben cuidar su lenguaje para evitar las propuestas, ataques a rivales o llamar al voto. También pueden tener eventos de carácter privado, pero deben de cuidar su lenguaje para no cometer actos anticipados de campaña. Te recomendamos, precampaña, sabe mucho, a campaña anticipada, y en este periodo el tiempo en radio y televisión cambia, por lo que ahora verás más spots de las autoridades electorales y menos de los partidos políticos. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, cuando inician las campañas, regresan los spots de los candidatos y se activa de nuevo la batalla entre ellos.